Me siento orgulloso de ser policía, de tal y como sea el hecho de las cosas en el cuerpo de Mossos en relación al independentismo. No, no me puedo sentir orgulloso. O eres facha o eres independentista. Esto no es así. Ni soy facha ni soy independentista. Soy catalán, estoy orgulloso de serlo y soy español y estoy orgulloso de serlo. Quienes no estamos a favor del independentismo en el cuerpo ya estamos señalados, ya saben perfectamente quiénes somos. Quienes saben quiénes somos, a la larga tendremos problemas. La incertidumbre de que otra vez volvamos a tener un gobierno independentista que nos vuelva a dar órdenes ilegales. Esta fragmentación que hay en Cataluña, no solo en el cuerpo sino en toda Cataluña, esta bipolaridad, no hay un término intermedio. Es muy tibia. Ha sido muy tibia supongo que por la incertidumbre de saber lo que podía pasar, lo que no. Era, como siempre se ha dicho, es un artículo que nunca se había aplicado y que realmente sí, han destituido todo el gobierno, han destituido la cúpula del interior. Pero a efectos prácticos, los mosús seguimos trabajando y no hemos notado nada. Si a mí en un briefing me dicen algo que me tienen que decir, como por ejemplo, que si viene Policía Nacional, nosotros nos pondremos delante para evitarlo, yo en un briefing me puedo levantar y directamente decirle a mi jefe, esto no es así y no lo voy a cumplir. Eso sí yo tengo una salida. En cambio, tenemos otros compañeros que han sido expedientados por mucho menos, por el hecho de, en un perfil de Facebook, poner que Puigdemont era muerto de hambre. Hay una compañera separada del servicio y metida en un proceso disciplinario grave. Sin duda han estado en total connivencia con las asociaciones independentistas. ANC Unium el 20 de septiembre fue un claro ejemplo. Cumple órdenes. El comisario Ferran López es policía y está cumpliendo órdenes. Cuando te dan órdenes legales lo fácil es, jerárquicamente, bajarlas y dar órdenes legales. El mayor trapero lo tuvo bastante más complicado. Ya lo nombraron a él sabiendo para qué lo nombraban, sabiendo que el fin último de la Generalitat era la independencia y hasta sus últimas consecuencias. Lo aceptó y ahora le toca aceptar también el proceso judicial que tiene el pendiente.